después bueno me pone feliz este es un hecho para mí histórico que estamos reunidos acá tanta gente que ama central pero de distintos sectores no hay distintas agrupaciones empresarios sponsors está emi gracias a mi por venir un aplauso que la verdad que hermoso que estén acá comprometido con esta semilla que ponemos acá rifle gracias rifle gracias y bueno y a todos ustedes cada uno de ustedes decía sponsor empresario está presente en la municipalidad rosario obvio a ver yo creo que central en sus 132 años victoria la mayoría de tiempo hizo hincapié en sus inferiores en sus jóvenes creo que es un momento muy lindo un momento histórico para el club poder inaugurar este lugar yo creo que va a ser muy importante para todos esos chicos que necesitan ese proceso de formación me se habló lo mejor de que ibas a tomar una decisión finalmente la tomate y vas a seguir que creo que es importante me tomé un tiempo como dije para poder pensar para poder analizar cómo me sentía para como lo dije para jugar en central uno tiene que estar al cien por ciento y bueno hablé con rodolfo tocamos algunos temas también que queríamos necesario para obviamente siempre la mejora del club mejorando lo colectivo y creo que vamos por un buen camino todos juntos así que eso es muy importante se habla de tener jugadores que completen el nivel del equipo algo que en algún momento se notó de este año yo creo que en esto casi 16 7 meses muy buenas tardes para todos si se quieren ir acercando así vamos a comer a con acto muchas gracias el equipo ha tenido altos y bajos por ese recambio que le ha faltado pero bueno ahora yo creo que con estos jugadores que van a venir vamos a poder completar el plantel y vamos a poder ser mucho más competitivo gracias a mis felicidades el tradicional y popular corte de cinta